Muy, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos empezando aquí a saludar las personas que se conectan. Vemos aquí gente desde Bello, Medellín, Bogotá, Quito, México. Guau, maravilloso. Copacabana, un saludo. Ecuador, claro que sí. Argentina. Yarumal, Antioquia, maravilloso. Santiago de Chile, Santa Rosa de Oso, San Javier, aquí muy cerca. La floresta, Bogotá, Río Negro, Santiago de Cali, la sucursal del cielo. Un saludo a todos. Bueno, pues yo creo que podemos ir dando inicio. Muchísimas gracias a todos. Espero sea del agrado esta charla. La hice con muchísimo cariño. Trabajamos todo el equipo de Urbe Verde, La Salle, Cropper. Pero pusimos lo mejor para que esto nos salga muy bonito y esperamos pues que de alguna manera lo puedan disfrutar, lo aprovechen mucho. Y esto es un pequeño oreocas para que lo que se viene lo podamos aprovechar muchísimo más. Así que bienvenidos. Al mismo tiempo tengo por aquí mi celular, entonces voy a ir a un momento aquí que me hablan desde desde mis compañeros y empezamos. Así que lo cierro por aquí esto. Me van disculpando, pero. Los voy saludando. Jenny Sánchez, un saludo en Envigado, claro que sí. Una gran amiga, bienvenida. Y bueno, pues sin más, démosle inicio a nuestra charla. No sé si tenemos buena imagen. Por favor me cuentan si el audio y la imagen está bien. Y si no, para entonces mejorarlo un poquito. Bueno, muy buenas tardes para todos. Permítanme, pues me presento. Juan Fernando Muñoz Acevedo en la ciudad de Medellín. Un enamorado de la agricultura y de la agricultura urbana. Tengo por profesión administrador de empresas agropecuarias también. Soy tecnólogo en producción agropecuaria. Muchísimo tiempo en campo. Es una de mis pasiones. Trabajar con la gente del campo es una bendición de Dios. Es lo mejor que le puede uno pasar. Tener contacto con la tierra y la gente del campo es maravilloso. Y pues bueno, pues esperamos que esta tarde disfruten mucho porque vamos a caer un pedacito del campo a las piezas. Precisamente el propósito de esta charla. Seguimos por aquí. Alguien dice que no tiene audio. Pero ya los muchachos de sistemas están al tanto. Y me cuentan de pronto cómo está la imagen. Están amables que yo aquí no me alcanzo a ver mucho porque. En fin, de esos temas que uno no maneja muy bien. Voy a cerrar por aquí el chat. Ahora sí, aquí estoy. Bueno, les contaba un poquito entonces sobre mi experiencia. Tengo ya un largo rato de trabajar en campo. Como les decía, pues mi profesión es administrador de empresas agropecuarias, lazayista. También pues he tenido la oportunidad y la fortuna de estar en muchísimos lugares del departamento de mi país. Estuve en Israel estudiando agricultura bajo condiciones protegidas y ver lo que se podía hacer en un país con déficit de aguas y de suelos. Y lo compara con lo que tenemos nosotros aquí en Colombia. Pues uno sí dice algo tenemos que hacer y esta charla esperamos cumpla las expectativas frente a todo lo que podemos hacer. Porque al igual que en Israel, en las ciudades tenemos un poco de limitaciones para que la agricultura se lleve a cabo, pero esas limitaciones cada día son menos. Y vamos a tratar de ir llevándolos pues por una, por un camino en el que al final de la charla ustedes tengan unas muy buenas bases para que sepan cómo, cómo empezar su propio huerto urbano. Pero no sin antes tener unas clavecitas que las vamos a, que las vamos a empezar. Entonces, permítame. Yo voy. Empezando por acá y vamos a empezar, vamos a empezar con. Algo que a mí me parece fundamental y es. Hablando un poquito de historia, de dónde aparece la agricultura y por qué empezamos a hablar de agricultura urbana. Y desde cuándo el tema de la, de los huertos urbanos cultivar en entornos urbanos empieza a ser muy importante. Esa parte histórica, yo la quise poner y la vamos a tocar porque resulta que es que hace muchísimo tiempo las ciudades vienen manejando todo lo que tiene que ver con huertos urbanos. Y ha tenido un contexto histórico muy importante. Desde aproximadamente 8 mil años atrás, cuando las, las civilizaciones antiguas empiezan a pasar de nómadas, recolectores, cazadores, empiezan a acertarse y se asientan al, a las orillas de los grandes ríos. En Asia, en África, estas grandes civilizaciones, pues empieza la agricultura a ser una parte muy importante porque entonces ya no están recogiendo semillas y están haciendo la caza y la pesca en un lugar diferente, sino que la agricultura entonces permite que se asiente. Y esta agricultura entonces empieza con cereales. La literatura nos reporta que lo primero que se empieza a cultivar, digámoslo así, de alguna manera se, se domestica. De los primeros cultivos domesticados son cereales y en este caso entonces el trigo. Entonces ahí, en esta, en esta diapositiva que tenemos, en esta, en esta imagen que tenemos acá, esta diapositiva nos muestra una, una imagen de un, de una tumba egipcia donde se le hace un grabado seguramente a la persona que había ahí cosechando trigo en esa, en esa época. Entonces ya estamos hablando desde 8 mil años antes de Cristo que se practica la agricultura. Entonces, la agricultura no es, no es, no es un asunto nuevo para las ciudades. Ya en entornos urbanos, desde la antigua Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia se hablaba un poquito. Yo por aquí me conseguí una, una pequeña imagen de los jardines colgantes de Babilonia, pero también no solamente en esas culturas, sino esta es una, una foto de terrazas en, en Machu Picchu. Y nosotros en Teyuna, en, en la Sierra Nava de Santa Marta, pues son unas, unos vestigios de agricultura que se hacían alrededor de esos asentamientos urbanos. Y ellos lo hacían no porque no, no tuviesen tierras agrícolas cercanas para, para cultivar, sino por la eficiencia, tener cerca su alimento, hacían mucho más eficientes esas labores. Entonces ellos necesitaban todo cerca. Así pues que estamos hablando de agricultura, estamos hablando de huertos urbanos desde hace muchísimo tiempo. Nuestras civilizaciones vienen manejando eso, los aztecas, los mayas. Hay una experiencia muy bonita en Tenochtitlán, en México, y es que ahí sí hacían cultivos flotantes. La literatura nos reporta, la historia reporta una historia muy bonita, que los cultivos flotaban en una laguna en Tenochtitlán. Entonces, estas, estas, estas culturas hacían, recuento, unas camas en madera, sobre esas camas ponían tierra y ahí se cultivaba, y ahí tenían la ciudad. Entonces estamos hablando de agricultura y de, y de cultivos al interior de entornos urbanos desde hace muchísimo tiempo. Y ya pasando más o menos con un poco más de historia reciente a la segunda mitad del siglo XIX, la Segunda Guerra Mundial, pues hace hincapié en unos huertos que fueron necesarios instalar en ciudades como, como Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. Y esto se debía a que al entrar en un conflicto mundial, pues estas sociedades empiezan, empiezan a tener unas necesidades de alimento muy grandes y no había quien desde lejos de las ciudades, entonces, empezaran a proporcionar alimento. Entonces, lo que se hace es que hacen más cercanos esos, esos lugares y aparecen unas figuras muy interesantes que los llamaban los huertos de la victoria o los, o los huertos de guerra. Y ahí entonces las personas empezaban a cultivar, además por otra situación muy importante y es que por estar en un conflicto bélico a escala mundial, pues no había la posibilidad de estar importando alimentos de otros lugares. Así entonces, que ante una situación de hambruna como la que la gente en ese momento podría enfrentar, lo que hicieron fue echar manos de campos de fútbol, de parques en las ciudades, de jardines, de muchísimos lugares. Y la gente entonces empezó a hacer sus cultivos ya y sí en entornos, en entornos de grandes urbes. Y es donde empieza la literatura a reportar que la agricultura urbana, los huertos urbanos hacen presencia de manera formal, atendiendo unas necesidades muy puntuales, como lo mencionaba ahorita. Y es que al estar en un conflicto, muchos hombres estaban atendiendo esa situación y quedaban atrás mujeres y niños que eran los que tenían que empezar a hacer esa labor. Así que, miren ustedes, que no dista mucho de una situación con la que hoy día estamos viviendo y es que es difícil para muchísimos lugares ir afuera de las ciudades a abastecerse. Entonces hay que empezar a atender esa contingencia como la tenemos hoy y empezar a buscar soluciones mucho más cerca y es ahí donde los cultivos urbanos entonces empiezan a tomar una real importancia. Pasando entonces aquí un poquito de la historia, ya entramos como, digámoslo así como en la sustancia del asunto. Vamos a hablar un poquito de la ubicación, o sea, qué de importante debo tener yo para ubicar mi huerto. Es decir, debo tener unos tips muy especiales, unas condiciones para que mi huerto entonces yo lo pueda tener de una manera que efectivamente pueda obtener cultivo. Si voy a tener tomate, o si voy a cultivar unas lechugas, o si por el contrario, un cebollín, o si soy de los que tengo un poquito más de cultura gourmet, entonces voy a tener mis condimentos, ese tipo de cosas, deben cumplir unas condiciones muy importantes. Vamos a hablar de la importancia, porque es importante tener un huerto urbano y vamos a tener una pequeña, un pequeño atisba a los beneficios. Es decir, por qué es beneficioso, tanto de manera personal, de manera familiar y de manera social, qué de importante, qué beneficioso es tener un huerto urbano. Así pues que entremos en materia. Me cuentan si voy muy rápido, si no se me entiende. Vuelvo y pido disculpas, esta es mi primera experiencia. Entonces estamos tratando aquí de ir de buena manera. Bueno, primero que todo hay que entender que la expresión huerto urbano se refiere a un espacio pequeño. Cuando hablamos de espacios pequeños, es un espacio que se acomode a un lugar normalmente donde yo vivo. Entonces puede ser una casa, puede ser un apartamento, puede ser un conjunto, un conjunto de apartamentos que tenga una zona verde. En fin, hablamos de espacios muy pequeños, no de unas áreas muy grandes, de hectáreas. Estamos hablando de espacios que no necesariamente se tienen que mecanizar, sino que todo se maneja de una manera muy manual, muy comunitaria. Y como decimos aquí, uno se goza de esa labor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de pequeñas superficies. Muchas veces esas superficies son de un metro cuadrado, pero esa superficie de un metro cuadrado bien manejada nos puede estar representando alrededor de 20 kilos de comida en un año. O sea, que la eficiencia que podemos lograr en un huerto urbano es bastante grande, incluso si la comparamos con agricultura tradicional que la tenemos a campo abierto. Entonces, vamos encontrando ahí tips muy interesantes. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar lo que llamamos nosotros aquí un solar. Muchas de las casas todavía en nuestras ciudades tienen patio trasero que llamamos nosotros un solar o un jardín. Entonces, bien todo o parte de ese solar lo podemos aprovechar. Zonas verdes en desuso. Esto es una tendencia que ha venido ganando bastante importancia, sobre todo en los países latinoamericanos. Y es que hay zonas municipales o zonas o áreas, digamoslo así, comunitarias que no tienen un uso definido. Entonces, mucha gente lo que está haciendo es pedir el permiso necesario, decirle a las autoridades de su municipalidad o del distrito que le extienda un permiso para levantar ahí un huerto urbano y se maneja entonces de manera comunitaria. Son muchas las personas que hoy día y más adelantico vamos a hablar un poco de las experiencias a nivel global de qué está pasando con los huertos urbanos. Entonces, una zona verde comunitaria nos cumple precisamente. Terrazas o azoteas, como por ejemplo, es la que la llaman en México, nosotros aquí las llamamos terrazas, muy usadas. Personalmente, tuve una experiencia en lo que llamamos la comuna nororiental aquí en la ciudad de Medellín a través de una experiencia en un colegio y varias de las terrazas familiares las convertimos en huertas y fue un trabajo comunitario bien bonito. Y también entonces podemos hablar de huertos urbanos utilizando solamente recipientes, es decir, una canasta, digamoslo de plástico, incluso solo utilizando materos o como lo vamos a ver más adelante, incluso utilizando una pared. Todo eso califica entonces como un huerto urbano. Permítanme, por aquí yo voy atendiendo también un poco como de lo que me van escribiendo en mi WhatsApp. Perfecto. Entonces, si alguna inquietud o alguna cosa, vamos a tener a Daniela pues aquí a un ladito. Entonces vamos a hablar de distintos tipos de huertos urbanos. Vamos a tener también, vamos a hablar un poquito de cultivo, de qué hacer, de qué no hacer, de cuáles son esas necesidades que hay que suplir para que las plantas que yo siembre tenga el fin esperado. Y podemos hablar también entonces que hay huertos urbanos de manera personal, familiar y como les decía ahorita comunitario. Entonces vamos a ir ahondando en cada una de estas alternativas. Lo vamos a hacer despacio. Si hay preguntas, inquietudes, entonces por favor a través de Daniela. Y al final vamos a tratar de responder las que más se puede. Entonces ya teniendo esto claro, que vamos a trabajar en pequeños espacios, pasemos a un asunto que es bien importante. Y aquí pido yo entonces como muchísima, muchísima atención. ¿Qué vamos a necesitar para ubicar nuestro huerto? Y seguramente después de que terminemos aquí esta conferencia, muchos van a ir a mirar si cumplen con estas condiciones. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es dónde voy a ubicar mi huerto. ¿Qué tengo yo disponible para la práctica? Para la práctica normalmente se hace horticultura, es decir, hortalizas, aromáticas medicinales y algunos condimentos. Entonces vamos a qué espacio necesito yo, qué características debe tener ese espacio. Es decir, si puede ser interno, puede ser externo. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces un patio, un patio interno, un patio externo nos califica perfectamente. Podemos utilizar un balcón, podemos hacer uso de nuestra terraza, pero también incluso podemos echar manos si tenemos una pequeña ventana que nos dé a la parte exterior donde el sol nos dé un espacio suficiente de tiempo. Entonces todo este tipo de cosas, la propuesta es hagamos un inventario que tenemos disponible. Tenemos un patio y entonces ese patio yo voy, lo mido, tengo mi patio interno es de 3 metros por 3 metros, listo. Entonces ya tengo un espacio, pero por el contrario no, tengo un balcón y mi balcón es pequeño, mi balcón es de 60 centímetros por 2 metros. Entonces hago mi planito y voy haciendo un listado de lo que voy teniendo ya listo, lo voy chuleando como se dice. Y empezamos a tener unas consideraciones muy especiales. Lo primero tiene que ser accesible, es decir, que sea de facilidad de visitarlo, porque básicamente vamos a estar yendo todos los días o a regar o a mirar una plaguita o si por el contrario nuestro huerto sufrió algún problema por enfermedades. Entonces la accesibilidad de ese lugar es vital. Y es vital porque normalmente hay personas que están solas, entonces en su balcón tienen su huerto, por decir alguna cosa, o lo tienen en una terraza, pero esa terraza hay que subir unas escalas y la persona que me va a ayudar en mi huerto tiene problemas para subir a esa escala. Entonces esa accesibilidad se ve comprometida. Entonces ese pequeño espacio que yo voy a utilizar como huerto debe tener, lo primero, facilidad de acceso, de movilidad. Que yo tenga un espacio suficiente, no solamente para sembrar, sino para hacer mis labores. Porque yo voy a tener una regadera, voy a tener algunas herramientas, voy a tener un poco de sustrato de tierra. Entonces si mi espacio es pequeño y yo voy a tener todo eso a un lado, esas labores se van a dificultar. Entonces lo primero, un espacio con buena accesibilidad. Y esa accesibilidad implica que yo tenga una fácil movilidad dentro de mi espacio de trabajo. Es primera medida. Segundo, muy importante, una superficie que soporte el peso. Esto es bien importante y yo quiero hacer hincapié en eso. Sobre todo para las personas que tienen la posibilidad de tener su huerto, bien sea en un balcón o bien sea en una azotea o en una terraza. Resulta que estas huertas pesan y pesan bastante. Las estimaciones hablan de que un huerto urbano puede estar por alrededor de entre 100 a 300 kilos el metro cuadrado. Y recuerden ustedes que es que no solamente van a estar las plantas. Las plantas inicialmente empiezan muy pequeñas, pero en la medida del desarrollo, toda esa biomasa, es decir, todas las hojas, todos los tallos, los tomates, las lechugas, las zanahorias, eso va añadiendo peso a nuestro huerto. Entonces debe ser un espacio que soporte peso. Ahí es muy importante entonces en los balcones tener un concepto de la persona que, digámoslo de alguna manera, que conozca un poquito más de qué tanto peso puede soportar ese balcón. Porque al peso de nuestro huerto, pues le debemos añadir nuestro propio peso, que es el que estamos haciendo las labores. Entonces hay que tener muy claro de que el lugar donde establezcamos nuestro huerto debe tener una resistencia suficiente para soportar el peso del huerto, más la estructura, más la tierra, más todo el agua que nosotros le echemos, más todo el peso de las plantas que hay ahí. Entonces es una característica que hay que observar. Nosotros hemos tenido alguna experiencia, por ejemplo, con Orbe Verde en algunas terrazas y hemos tenido que decirle a las personas, hay que reubicar el huerto porque normalmente lo hacen en una esquina, pero es una esquina que tiene un voladizo muy largo. Entonces ese peso va hacia la esquina del voladizo y empieza a generar algunas fracturas y esas fracturas entonces empiezan a generar humedades. Así que entonces es muy importante observar dónde se pone. Si vamos a tener un espacio grande, como vamos a ver ahorita, unas condiciones de cultivo, ese espacio, si es una mesa o si son muchas canastillas o si son muchas macetas, muchos contenedores, ojalá debajo de ese espacio haya lo que llaman los ingenieros un muro carguero o una viga, algo que ayude a soportar ese peso. Eso es bien importante entonces para tenerlo en cuenta. Y la otra situación es que hay que levantarlo del piso porque recuerden ustedes que al estar sobre una superficie con una plancha, entonces esa humedad, bien sea por las lluvias o por el riego, va a quedar sobre esa azotea y va a empezar a generar problemas. Y si no es mi casa y es la del vecino, pues qué maluco tener al vecino de enseguida tocando en la puerta que es que le está generando humedades, lo que uno tiene ahí arriba. Así entonces que esa situación hay que tenerla muy, muy pendiente. Entonces, retomemos. Para nuestro huerto podemos tener diferentes cosas, un patio, un balcón, un solar, un área comunitaria, pero también califica un balcón, una ventana y hasta un muro. ¿Qué debe tener eso? La suficiente resistencia para soportar bastante peso. ¿Cuánto puede pesar? A partir de 100 kilos en adelante. Eso dependerá de cuánta área y de qué volumen nosotros vamos a disponer nuestro huerto. Eso es muy importante. Lo otro, debe tener seguridad. Seguridad en varios sentidos. Seguridad en que lo que yo cultive, pues, por la noche no vayan a llegar los amigos de los ajeno y se lleve lo que con tanto esfuerzo familiar o comunitariamente cultivamos. Pasa mucho, se ve mucho. Entonces, hay que tener en cuenta que si es, por ejemplo, un lugar comunitario, amplio, qué sé yo, al lado de una cancha de fútbol o un patio de una escuela que muchísimas veces pues prestan esto, una zona de acción comunal donde hay un jardín grande y lo quieren convertir en huerto, deben tener en cuenta la seguridad. Muy importante eso. Para que todo ese esfuerzo, entonces, no se vea comprometido con alguien que es, pues, sin esfuerzo se lleve a producir. Pero también debe existir seguridad para las personas que van a trabajar en el huerto. Es decir, que sea un espacio que yo no me caiga fácil, que no sea resbaladizo, que si es en un lugar alto, entonces, unos muros, pues, que me permitan tener facilidad y seguridad de movimiento. Lo mismo, pues, si es en un balcón, entonces, que yo no me veo obligado a subirme a un banco y que mi integridad se vea comprometida, pues, porque pierdo el equilibrio y caigo al vacío. La parte de seguridad, entonces, es muy importante. Pero además, y esto investigando un poquito, nos hemos encontrado que sobre todo en los edificios, en las unidades residenciales, la ley de propiedad horizontal no permite poner materos y cosas que den hacia la calle, como vemos nosotros, hacia el volado. ¿Por qué? Porque ofrecen riesgo en que en alguna forma nuestro huerto, nuestro matero, nuestro contenedor se resbala o se caiga y le caiga a alguien encima y entonces nos veremos abocados a tener unas dificultades. Entonces, esa seguridad tanto para el cultivo como para mí como persona que voy a estar trabajando, entonces, que no me tenga que subir a un lugar en que si me caigo, pues, sufro un accidente, pero también, pues, que ese huerto no le vaya a caer a alguien encima o a porreo o encima de un carro o si estoy en la parte trasera de mi casa, entonces, que no se caiga fácil el matero y caiga al techo de una casa vecina. Entonces, son consideraciones que se deben tener muy, 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 muy presentes al momento de diseñar mi huerto. Entonces, volvemos al principio. Vamos a hacer un pequeño planito donde yo voy a definir mi huerto de cuánto por cuánto. Es decir, tengo mi balcón, tengo mi ventana, tengo un patio y voy a definir cuánto espacio le voy a dedicar. Dos metros por dos metros, un metro por un metro, cuánto espacio. Me voy con un metro, mi hoja, mi cuaderno y tomo atenta nota y voy escribiendo. Segundo, que cumpla las condiciones de accesibilidad, que esté sobre una superficie que resista el peso al que yo voy a empezar a tener sobre esa superficie. Y tres, que tenga la seguridad suficiente para evitar que se me lleve mi cosecha, para evitar problemas de salud al tener una caída, pero también tener problemas para que mi huerto, por alguna situación externa, se caiga encima de algún tejado o alguien y tengamos una dificultad. Entonces, vamos a ir anotando en qué medida vamos cumpliendo eso. Y vamos entonces a una condición crítica ya del cultivo. Lo primero, y es que para tener un huerto, sobre todo un huerto que va a fructificar, déjalo usted con tomates, o vamos a tener un huerto donde tengamos pimentón, que implique que nuestras plantas florezcan y echan frutos, debemos tener presente disponibilidad de sol como mínimo seis horas al día. Entonces, volvemos al plano. Bueno, ubico mi espacio donde yo voy a hacer mi huerto. Ya pasamos de que cumplo con la accesibilidad, con que la superficie me resiste el peso y que tengo seguridad. Necesitamos ubicar cuántas horas de sol al día le da ese espacio. Si es en la mañana, si es en la tarde. Es muy importante, es vital y es crítico, porque en una situación que no tenga una buena iluminación, no es que no se pueda, pero implicará otras cosas, como lo vamos a ver ahorita aquí y más adelante. Entonces, es vital que tenga horas de sol disponible al día. ¿Como mínimo cuánto? La literatura reporta seis horas. En algunas se menciona seis. Sobre cuatro horas, por ejemplo, si voy a tener, no voy a tener tomates, no voy a tener pimentón, y por el contrario, entonces voy a tener hojas, voy a tener lechugas, voy a tener, entonces ellos soportan un poquito menos de sol. Pero debe haber disponibilidad de iluminación. Inicialmente de sol. ¿Cuánto? Ojalá si son las seis horas, muchísimo mejor. Y pasamos a otro asunto crítico, y es el riego. Que sea de la facilidad para el riego. Y esto tiene que ver mucho con la accesibilidad. Y es que como los huertos que normalmente nosotros vamos a hacer son de trabajo manual, entonces debemos llevar o una regadera o un balde con agua de donde vamos a sacar. Entonces, que sea fácil cargar el agua para hacer el riego. Y recuerden ustedes que ahorita hablábamos que sobre todo en lugares donde es fácil que se encharque, entonces ese riego no debe ser una inundación como si estuviéramos cultivando arroz. Las hortalizas no necesitan tanta agua. Y hoy día, por ejemplo, la agricultura se hace mucho más eficiente. La agricultura es una de las actividades humanas que más agua demanda en el mundo. El 70% del agua a nivel mundial en consumo de agua lo demanda la agricultura. Entonces, ya hoy día hay sistemas que hacen mucho más eficiente el riego. ¿Cómo? Riego por goteo y otro tipo de cosas. Pero como nosotros vamos a hacer un riego manual, pues ese riego manual implicará que yo cargue peso y que me tenga que subir a algún lado para regar mis plantas. Ese riego lo que busca es que permanezca el sustrato a tierra o sobre lo que vamos a cultivar, pues se mantenga húmedo y evitar encharcamientos porque hay plantas que no soportan, como decimos nosotros, tener los pies mojados por mucho tiempo. Y eso nos podría generar, entonces, problemas de raíz, de enfermedades. Así entonces que estos son factores que hay que tener muy, muy presentes a la hora, entonces, de ir a instalar nuestro huerto. Ahora, ¿qué pasa? Que es en un sitio, entonces, en un sitio abierto. Si ese sitio es abierto y se encharca, habrá que hacer unos canales de drenaje para que ese exceso de agua, entonces, sea retirado. Pero también podemos aprovechar los tejados circundantes al lote para recoger agua lluvia y poder hacer riego. Entonces, ahí juega también como mucho el ingenio. En algunas experiencias, entonces, las aguas de los tejados se recoge mediante una tubería y una caneca plástica y esa, el agua de lluvia, va directamente al riego y se hace mucha más eficiente. Entonces, yo quería detenerme bastante en esta diapositiva porque son condiciones vitales y muy necesarias a la hora de yo planificar mi huerto. En el momento de que yo me siente con lápiz y papel y decida, ¿qué voy a sembrar? Estas condiciones de las que acabamos de hablar, pues, se hacen prioritarias tenerlas en cuenta. Muchas gracias por aquí, me hicieron caer en cuenta en las palabras. Bueno, continuemos entonces. Esperemos, pues, que les haya quedado claro. No se trata, yo quiero hacer claridad en una cosa, pues, no se trata de hacer un curso de huertos urbanos, pues, un curso de huertos urbanos necesitaríamos alrededor de 8 a 10 horas, pero sí que terminando esta charla ustedes tengan la capacidad de identificar cómo empezar su huerto urbano para que en el momento de que se inscriban al curso de huertos urbanos que vamos a dictar, digan, claro, yo ya tengo listo, ubicado mis lugares y puedo arrancar. Así entonces que pasemos a la segunda, a otra, a otra diapositiva. ¿Dónde ubicar mi huerto? Entonces, tenemos varias, varias alternativas. Les decía ahorita, podemos empezar un huerto desde un lugar abierto, entonces podemos utilizar un jardín, puede ser un jardín vecinal, mi jardín, mi jardín personal en mi casa y podría invitar a algunos vecinos a que participen, pero también entonces tenerlo en un lugar abierto como una terraza o un balcón. Ahí no vamos a tener problemas de iluminación, a menos, pues, que tengamos edificios a los lados que nos impida la entrada de luz, pero normalmente estos lugares tienen una buena disponibilidad de luz, así que por ese lado, pues, no vamos a tener problemas. ¿Qué dificulta un poquito? El riego. Esto tiene en estos lugares que son comunitarios, ¿qué es el riego? Y, pues, si vamos a contar con un riego que viene de la municipalidad, normalmente ese riego hay que pagarlo, entonces, esa condición hay que tenerla en cuenta. Si es un huerto comunitario, el riego, el agua para el riego, ¿de dónde va a salir? Y ahí, entonces, muchas personas dicen, hacemos un fondo o le decimos a la municipalidad que nos lo pague. Entonces, es un asunto crítico. El riego empieza en estos lugares que son comunitarios a tener un peso muy importante a la hora de definir nuestro huerto. Ahora, entonces, pasamos a un cultivo en una terraza y en unas terrazas, entonces, las variedades ya son múltiples. Primero, porque podemos utilizar cualquier tipo de envase que nosotros tenemos, desde una canastilla plástica hasta, como lo hacían nuestros abuelos antiguamente, en una, en una, en unas vacinillas, que yo recuerdo a mi abuelo con las vacinillas encima de la, encima de la poceta, y ahí tenía cebollas en una vacinilla que ya no se usaba, en las ollas viejas de la cocina que se rompían. Entonces, todo este tipo de, de, de macetas, de canteros, eran utilizados. Entonces, hoy día los podemos hacer, pero también venden contenedores especiales. Miren ustedes esto aquí. Yo la quise poner, la quise poner esta fotografía, porque es un espacio que nos permite tener una variedad de cultivos. Sobre todo este, nos permite tener cultivos que se enreden. ¿Cómo cuál? El tomate, por ejemplo, el tomate es de enredadera y necesita un espacio por donde, por donde ir abriéndose. Si estamos hablando, por ejemplo, de la espinaca, entonces, tendríamos a Popeye Feliz aquí haciendo su huerto, su huerto urbano de espinacas, y esta, y esta, y esta cama elevada, estas personas le adicionaron una malla a un lado para que las plantas se enreden sobre esta malla y tener, tener su cultivo. Entonces, esa es una alternativa. Pero además es muy importante por ergonomía. No voy a necesitar agacharme, que es el caso, por ejemplo, de los, de los huertos a campo abierto, que sí necesita que yo vaya a estar agachado allá mucho tiempo, sembrando, quitando malezas, fertilizando, haciendo labores de cultivo. Entonces, esta situación que tenemos a campo abierto, no la vamos a tener aquí. Aquí podemos cultivar sobre unos, sobre unas camas elevadas que nos va a permitir trabajar de una manera más cómoda. ¿Qué tienen en común estos dos? Que vamos a estar expuestos al sol todo el, todo el periodo de trabajo. Es decir, la desventaja de estas dos cosas es que vamos a estar literalmente al sol y al agua expuestos mientras hacemos nuestra tarea. Y esto entonces, de por sí, pues también las plantas van a estar necesitando, van a tener una mayor demanda de agua, pero son muy prácticos de trabajar. Entonces, ahí tenemos más espacios. ¿Dónde más? En un balcón y una ventana. Miren ustedes estos diseños aquí, qué geniales. Miren este balcón pequeño, que normalmente los departamentos nuestros, hoy día son departamentos muy pequeños. Entonces, se utilizó el entorno de la reja del balcón para sembrar ahí unas huertas. Y también, aquí tenemos sobre esta ventana, miren este diseño tan genial. Noten ustedes que a ambos lugares les da buena iluminación. Pero, ¿qué pasa si no dispongo ni de un balcón, porque mi departamento es interno, no tengo la posibilidad de una azotea o no estoy en un grupo comunitario de huertos, entonces podemos recurrir a los huertos verticales. Los huertos verticales hoy día surgen como una gran alternativa para personas o familias o comunidades que carecen de ciertas condiciones, como el espacio, por ejemplo, y estos entran a suplir. Miren, aquí tenemos, esto es una bolsa plástica, lo hemos trabajado más o menos de un metro con ochenta y ahí tenemos alrededor de treinta lechugas, pero también tenemos un espacio, un matero grande en el que le ponemos un, digamoslo así, puede ser un tubo o un madero redondo en la mitad y sobre este madero, entonces nosotros lo que hacemos es colgar algunas macetas para tener nuestro cultivo, pero también podemos utilizar una pared, como este caso, este en particular lo construimos para una empresa aquí en Medellín, no es un huerto, pero es un jardín vertical que en su momento cumpliría con las condiciones necesarias porque le da luz, utilizamos una pared y miren ustedes la cantidad de plantas pues que podemos tener en este espacio. Entonces, las paredes también las podemos utilizar como lugar de cultivo, que nos cumplan las condiciones que mencionamos ahorita, por supuesto. Vamos a pasar a otro asunto, entonces muy importante. ¿Cómo sembrar? ¿Qué utilizo yo para sembrar? Y en esto, es una cosa bien importante, el ingenio, ha jugado mucho el ingenio y sobre todo, pues ahorita que tenemos estas condiciones de cuarentena, podemos ir echando mano de cosas que normalmente nosotros desechamos después de nuestras labores. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que podemos cultivar de dos maneras, podemos hacer una siembra directa o podemos hacer un trasplante, tenemos dos formas, forma directa o trasplante. Forma directa, ¿qué quiere decir? Que mis semillas van directamente al lugar donde voy a establecer el cultivo. Y un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, perdónen la redundancia, un ejemplo puede ser el fríjol, el maíz, que abrimos un hoyo en la tierra y ponemos ahí la semilla de fríjol y maíz y ahí sale nuestro cultivo. Pero también, entonces, podemos hacer un trasplante. Pero para el trasplante, entonces, vamos a necesitar un elemento adicional que es un semillero, yo lo tengo acá, miren ustedes. Y este semillero, nosotros lo hicimos con una canastilla o con una canasta de huevos, el cartón de huevos que después de utilizar el cartón del mercado, lo utilizamos como semillero. Hace las veces de bandeja de germinación que hay en el mercado y esto entonces nos permite tener unas semillas en un lugar seguro. Estas semillas germinan y lo que hacemos es recortar el cartoncito y trasplantarlo. Entonces, eso nos ayuda a ir ganando tiempo mientras no tenemos otro lugar donde hacer siembra directa. Podemos tener de manera paralela nuestro semillero y tener entonces también nuestro huerto y lo podemos ir sembrando de manera escalonada cada 8, cada 15 días y eso nos va a permitir que cada 8 o 15 días nosotros tengamos una cosecha. Es muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos una siembra directa. Esta es de una gran amiga mía que se llama Giovanna aquí en Medellín, barrio Manrique. Espero que no esté viendo. Utilicé su foto de sus cebollas. Estas cebollas ella, después de hacer su guiso por la mañana, dejó lo que llamamos el colinito, las metió en agua unos días, esperó que le salieran las primeras raíces y las sembró directamente en esta canasta y ahí va con su cebolla nuevamente. ¿Qué implica eso? Que ya no tendrá que comprar más cebollas para su desayuno porque empezó a cultivar esas cebollas en casa. Así que esta es una gran posibilidad. ¿Qué podemos sembrar? A mucha gente, mucha gente a nosotros, al equipo de Olverde nos pregunta, bueno, ¿pero con qué empiezo? Nosotros siempre les decimos que empecemos con tomate, con cebolla, con zanahoria, con todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que yo más consuma en la casa? Con eso podemos empezar. Voy a agilizar un poquito, aquí me dicen que no tenemos mucho tiempo, pasemos a beneficios, porque es beneficioso tener un huerto, tener un huerto en casa. Les cuento de paso, esta es una experiencia que tuvimos muy bonita en un centro de educación infantil en un municipio, Támesis, mi tierra, que creo que también están conectados. Entonces en Támesis trabajamos con niños, niños de jardín infantil haciendo un huerto con ellos. Y esto que nos permitió, ¿qué beneficios tenemos, nos permite tener un huerto? Pues alimentos frescos y sanos para el consumo. Ahí vamos a mantener alimentos disponibles. Segundo, y muy importante hoy día, ahorro familiar, pues ya no tendremos, como mi amiga Giovanna, ya no tendrá que ir a comprar sus cebollas y seguramente entonces si cultiva tomates eso ya no habrá que comprarlo, pues una sola planta de tomate le podemos sacar entre cuatro y seis kilos de tomate. Además la agricultura en entornos urbanos está mostrando ser mucho más eficiente que en entornos agrícolas rurales. Un asunto muy importante es que si tenemos excedente los podemos vender o hacer trueque con vecinos, beneficios tanto física como mentalmente, me mantiene activo, me mantiene despierto, esto para personas de la tercera edad o personas que se aburren fácilmente, entonces tener un huerto urbano es una carreta, como decimos nosotros, bacana que me mantiene activo. Educación para los niños, que vuelvan el amor a la tierra y una muy importante que a mí me gusta mencionar y es reducción en la huella de carbono. Estudios recientes muestran que entre más lejos tenemos nuestros alimentos, la huella de carbono ha ido aumentando porque se necesitan cada vez más camiones para traer los alimentos a las ciudades, se procesan y volvernos a sacar. Entonces podemos ser eficientes en nuestro medio ambiente y reducir la huella de carbono con nuestros huertos. Una muy importante, se viene hablando de huertos urbanos en muchísimos lugares, yo les hablé ahora de lugares como Estados Unidos, Europa y quise poner una diapositiva mostrando experiencias en varios lugares del mundo. Como primera medida entonces estamos hablando que ya cuando se asoman el siglo XXI tenemos unas megaciudades pues para mencionar algunas cosas, estamos hablando por ejemplo que ciudad, el área, el área urbana de Quito por ejemplo, estamos hablando alrededor de 21 millones de seres humanos, nuestra capital Bogotá está alrededor de 8 millones y medio, Ciudad de México pues es una cosa brutal con 21 millones de habitantes, Nueva York está por el lado de 19 millones de habitantes, así pues que estamos hablando de unas megaciudades que cada vez son más difíciles las cadenas logísticas para llevar alimentos y empiezan a aparecer iniciativas comunitarias, esto es Community Gardens en Manhattan, en Queens, ya hay experiencias muy bonitas, yo dejo por aquí el nombre para que lo investiguen, es una linda experiencia, en nuestra ciudad existe una red de huerteros, una iniciativa ciudadana muy interesante con asesoría, con semillas, con recetas, con un poco de cosas muy interesantes que vale la pena visitar, aparece así Red de Huerteros en Medellín y en Europa hay un programa muy bonito que es un programa ya de nivel institucional de la Municipalidad del Ayuntamiento de Madrid que es el programa municipal de huertos urbanos comunitarios y quise dejar este al final y solito, Japón, cuando hablamos de Japón estamos hablando ya no del siglo XXI sino como del siglo XXIII, es una cosa que a la mayoría de los mortales escapa y la agricultura y los huertos urbanos no es la excepción con un elemento adicional, estábamos hablando de megaciudades hoy día, pues cualquiera de estas ciudades que yo mencioné ahorita palidece al lado del área metropolitana de Japón, estamos hablando de alrededor de 37 millones de habitantes que están en ese entorno, pues Japón se ha dado la tarea de promover los huertos urbanos y hoy día es tan eficiente que la mayoría de los alimentos de Japón están saliendo en su gran mayoría de entornos urbanos están proveyendo el 25% de los alimentos que van a los hogares en Japón se están proveyendo desde los huertos urbanos entonces miren ustedes imagínense ustedes la importancia que esto cobra pero también muy importante lo que les decía es que son 10% más eficientes que cultivar en campo abierto y les quiero mostrar un video vamos a ver quién adivina qué hay aquí ellos entonces están llevando la agricultura y los huertos urbanos a otro nivel y les muestro lo siguiente es muy increíble poder tomar un descanso de la oficina y convertirlo a una muy, muy diferente procesos concepto este concepto es el concepto economía naturaleza estar тепla l 酒 educación mamá y el tienes el osoby ash ¿ No, 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 no. Bueno, ahí les dejo este tip. No se vayan a ir todavía, que tenemos más cosas buenas preparadas para ustedes, como dicen los presentadores famosos de la televisión. Entonces, no se muevan que ya regresamos. Miren, me piden por favor que si pueden apagar un pocotón de cámaras que tienen encendidas para que la señal sea más fluida y esto nos permite entonces que no se entrecorte, que a algunas personas se les ha entrecortado la señal. Bueno, quería mostrarles ese video y esa experiencia de Japón porque es una, es llevar los huertos urbanos a otro nivel. Noten ustedes entonces que ahí no depende ni de la lluvia ni que pase uno con una regadora y haga su riego y que le dé sol o que le dé lluvia. Bueno, ellos llevaron la agricultura a otros niveles como los vemos aquí y lo que hacen es compensar la luz del sol con luces LED. Ya hay unas luces LED especializadas para eso. Incluso nosotros con unas empresas aliadas hemos hecho algunos avances en ese tipo de cosas. Ellos pues no llevan años luz, pero es posible, ¿cierto? Y aquí ellos tienen arroz, pero además en la sala de juntas tienen tomates y tienen calabacín y tienen otras cosas que luego va pues al restaurante de la empresa. Así que miren todas las posibilidades que hay. Nosotros pues para empezar pues obviamente lo hacemos con elementos muy caseros que tenemos a mano. Yo por ejemplo tengo aquí atrás un proyecto familiar que vengo trabajando con algún jardín y algunas medicinales, pero esto ya es otro nivel. Entonces lo que tienen los japoneses ya es una, es una, una cosa que parece ciencia ficción. Yo les quiero dejar por aquí nuestros datos, nuestra, nuestra página web, nuestro Facebook, los teléfonos de contacto o si alguna cosa les decía ahorita que pues todo el equipo Urbe Verde está a su servicio, pero también hay que estudiar y prepararnos mucho. Y aquí pues mi alma mater, nos presentan unas alternativas muy interesantes, entonces, administración de empresas agropecuarias de la que soy egresado. Un saludo a los colegas y a los profes, especialización en gerencia agropecuaria y maestría en poscosecha y horticultura. Así pues que no pierdan la oportunidad, créanme que vale la pena. Y les dejamos este, este regalito por aquí, mientras vamos a la sección de preguntas, vamos a dedicar unos minuticos a las preguntas, que es lo que viene. Así que tomen nota porque a partir de esto, entonces la idea es, permítanme, yo reviso por aquí. Yo miro tiempos y cosas. Entonces, lo que tenemos es, aquí tengo ya preguntas por, como dicen los presentadores de televisión, por el interno. Dice así, si no hay luz solar por falta de acceso a estas terrazas, recomiendo luz artificial como luz de sodio o lámparas UV. Pues mire, hoy día, y esto por ejemplo lo han desarrollado mucho los floricultores. Yo no soy el experto en floricultura, pero mi compañero, el ingeniero de Nortiz, sí lo es. Y tengo entendido que ya hay unas lámparas especiales que lo que hacen es engañar la planta, haciéndoles pensar que está haciendo sol. Entonces son desarrollados unos espectros de luz especial, ya las hay en el mercado, para hacerle creer en la plantica que todavía está de día. Y estas plantas entonces siguen trabajando. Así que si es posible, les diremos si efectivamente las incandescentes o lámparas florecentes que normalmente encontramos en el mercado cumplen las condiciones. Pero es efectivo que en el mercado hay lámparas que cumplen esta función ya. Dice, califica una terraza con techo. Volvemos ahorita al cuento de la seguridad y de la accesibilidad. ¿Qué tan fácil es para mí subirme a un techo a instalar mi huerto? El peso de ese huerto que va a tener sobre sí es una consideración que se deberá tener muy presente. Porque es como me suyo un techo allá y la inclinación y el peso, entonces valdría la pena tenerlo muy presente. Otra pregunta que tenemos aquí. ¿Balcón con mucho viento es efectivo para el cultivo? Los vientos son un problema muy grande porque, por ejemplo, al momento de la floración, si está haciendo un viento muy fuerte, pues no nos puede generar polinización, nos puede tumbar las plantas. Entonces, sí se puede. Habría que hacer, digamos así, una pequeña barrera rompevientos para, vuelve y juega, romper la fuerza del viento y que no me llegue con tanta fuerza a mi cultivo. Bueno, a ver, sigamos por aquí. ¿Qué requisitos mínimos se necesita para un huerto vertical? Digamos que a partir de un metro. Pero, sin embargo, mire el ejemplo que yo mostraba por aquí. A ver si nos devolvemos un poquito rápidos. Miren este espacio. Son un par de, no sé, digámoslo así, longanizas, chorizos, tubos en plástico que me ocuparán un espacio muy pequeño. ¿Qué implica esto? Este tener dónde instalarlo, porque pesa. Y este tener de dónde fijarlo a un techo o a un lugar que me soporte este peso, porque esto con plantas y mojado pesa bastante. Pero, pero es posible. Digamos que a partir de un metro es posible. A ver, sigamos por aquí. Tengo un patio donde le da sol dos horas de luz directa. Mis plantas pueden desarrollarse bien. Yo pensaría, pero esa consulta la hago también como con mis compañeros de equipo técnico. Pero pensaría que de alguna manera habría que suplementar un poco esa luz. Al menos, siquiera, otras dos horas. Porque mire que estamos hablando ahorita que al menos como seis. Algunos, alguna literatura reporta cuatro. Pero también dependerá de qué tipo de plantas quiero yo sembrar. Hay algunas que necesitan, hay un requerimiento más, más intenso de sol. Y hay otras que me soportan un poquito más, más la penumbra. Entonces, habría que entrar a evaluar qué es lo que usted quiere sembrar ahí. Por aquí tenemos otra. Juan, mientras vas reponiendo las... Ah, bueno. Listo. Ay, no, perdón. Esta era otra pregunta que me decía Daniela. Y nos vamos aquí. No se enreda, muchachos. Ustedes, disculpen, no siempre es montañero y la cosa. Y entonces, este tipo de actividades no es lo mismo que pararse en campo. Y alguito lo pica. Entonces, dice aquí. ¿Cómo influye la contaminación por fuentes móviles? Puede influir bastante. Recordemos que el diésel es un aceite y no tiene una combustión completa. Entonces, muchas de esas partículas, dependiendo si yo tengo mi huerto muy expuesto a una vía con mucho flujo vehicular. Y si ese flujo vehicular es motores, dice, pues parte de ese diésel que no sé, que queda flotando en el aire. Esas, las que llaman los expertos, las PMO, no sé cuántas, pueden fijarse a las hojas de mis plantas. Y eso impediría que se desarrolle la fotosíntesis y, por lo tanto, la planta no tenga un buen desarrollo. Entonces, es posible que se influyan. Pero, ¿qué se puede hacer? Y como dicen los muchachos, un buen parche es coger y limpiarle las hojitas con un trapito húmedo y conversarle. Mi mamá les conversa las matas, les puede conversar un poquito, ellas responden. Y, pues, también, también uno en las labores diarias es darle vuelta al cultivo a ver en qué condiciones está. Es decir, limita dependiendo la cantidad de tráfico y eso implicaría que yo tendría que destinar más tiempo a mi huerto al mantenimiento. A ver qué más tengo por aquí. ¿Podemos utilizar hidrorretenedores para crear reservas de agua y minimizar la frecuencia de riego? Claro, sí es posible. En el mercado hay hidrorretenedores, pero se me olvidaba que es que también hay técnicas. Hoy día la horticultura ha avanzado a técnicas como hidroponía, acuaponía, que es una técnica que combina aquí en Medellín y en algunos lugares ya experiencias de peces con hortalizas. Pero también hay una tecnología nueva muy interesante que se llama aeroponía. Que ya no es ni gotas, ni rocío, sino que es como una neblina, así como lo veíamos en el ejemplo de Japón. Ellos ya no utilizan hidroponía ni nada de esas cosas, sino que van en aeroponía. Es como una neblina que moja la planta. Y porque, pues, las plantas no necesitan tanta agua. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Cómo determino la frecuencia de riego? ¿Hay automatización en esta actividad? Si la hay. Mi compañero, el ingeniero Edwin, ha hecho algunas experiencias muy interesantes automatizando riegos, sobre todo en jardines internos. Nosotros hemos trabajado algunas experiencias y se puede automatizar. No le puede decir al riego que se abra una o dos veces al día con una frecuencia de minutos y que cada tanto tiempo, entonces, eso nos permite hacerlo. Una de las experiencias que a mí me encantó, por ejemplo, en Israel es que allá ellos, por el sistema de riego, por goteo, no solamente envían el riego, sino que envían todos los fertilizantes. Es una cosa loca. Entonces, ¿es posible hacerlo? Claro que sí. A ver, por aquí un momentico. Intenté en una terraza, pero el sol me hizo marchitar las plantas. Esta es una pregunta muy interesante. Y es que cuando sobre una terraza le da una intensidad solar de todo el día, pues las plantas entran en lo que llaman un estado de latencia fisiológica. Es decir, se adormecen porque es tanto el calor que ellas prefieren resguardarse de ese calor no trabajando. Y entonces, poco a poco, esa planta se va marchitando. ¿Qué recomendamos nosotros? Y es ponerle lo que llamamos nosotros una polisombra o un sarán. Esas telas que cubren los viveros para mermarle entonces la intensidad del sol. Y esas telas hay de diferentes intensidades. Hay del 60%, del 80%, del 40%. Depende de la entonces. Pero si vamos a tener, por ejemplo, hortalizas de hojas, la intensidad del sol puede ser un poquito. Pero si vamos a tener tomates y plantas que fructifiquen, pues sí vamos a tener un poquito más de intensidad de luz. Bueno, no sé qué más preguntas tengan. Me dirá Daniel aquí por el interno cuánto tiempo más tenemos. Uno se va encarretando, se va animando. Y pues uno espera que quede la expectativa para que se inscriban en el curso. Por supuesto, pues están en todas nuestras redes sociales. La universidad también tiene dispuestas líneas para la atención. Así que, pues bienvenidos. Este es un mundo maravilloso. Y después de que uno instala su primer huerto y ve que las semillas germinan y por supuesto tiene su primera cosecha, ya no hay vuelta atrás. Es de, a partir de ese momento, uno va a seguir siendo horticultor urbano por el tiempo que le queda, porque es una experiencia maravillosa. Y sobre todo cuando, como decimos aquí, uno logra encarretar la familia y los niños ya logran ver que esa semilla tiene fruto. Eso es un asunto muy bonito. Así que los animamos bastante. Les agradecemos por todo el tiempo. Si fue muy rápido, si algunos por a vos tesaron, si a otros no entendieron. Les pido disculpas, es como dicen por ahí, es mi primera vez, pero esperamos tenerlos en el curso que va a ser ya con mucha más profundidad sobre plagas, sobre enfermedades, sobre los sustratos, sobre si me sirve esta lámpara, no me sirve, si en el huerto comunitario debe tener estas condiciones, si los fertilizantes, todo este tipo de cosas las podemos entrar a trabajar. Así pues que muchísimas gracias por su tiempo, por la paciencia. Espero les haya gustado. Lo disfrutamos mucho creándolo. Y pues aquí está toda esta información para ustedes. A todos Dios los bendiga. Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto.